¡Hola a todos! Soy la doctora Jessica Rivas Plata y les quiero dar la bienvenida a Prime Dental, donde usted es lo más importante. Prime Dental es una oficina dental completamente diferente a todo lo que usted conoce. Contamos con más de 20 años de experiencia en odontología general, estética, cosmética facial y también somos un centro de implantes dentales. Pero lo más importante y por lo que todos nuestros pacientes regresan a vernos es por ese calor humano que les damos siempre. Contamos con protocolo de desinfección y de higiene de alto grado similar a la de los hospitales para que todos ustedes se sientan seguros en nuestra oficina. Y con nuestra experiencia estamos seguros de poder ofrecerles los mejores servicios dentales, pero sobre todo brindarles una sonrisa simplemente maravillosa. Estamos abiertos de lunes a sábado. Tomamos la mayoría de seguros PPO y Medicare y todo nuestro equipo habla español, lo cual nos permite ofrecerles el mejor servicio. Como muestra de aquello, están los cientos de reviews cinco estrellas que tenemos en Google y Facebook. Vengan a conocernos. Los invitamos a que nos llamen o hagan su cita online con la información de este video y así puedan ver por qué todos hablan de Prime Dental. ¡Los esperamos!